Hola, hoy os traigo una receta que puedes encontrar en cualquier pastelería, por lo menos aquí en España. Hoy vamos a hacer unos susu o unos pepitos fritos de crema. Y para hacerlos, estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Necesitaremos unos panecillos de leche, también necesitaremos azúcar, huevos, necesitaremos aceite suave, yo voy a utilizar lo de girasol, y también necesitaremos crema pastelera. Si queréis la receta podéis encontrarla en el canal, aunque los podéis rellenar de lo que más os guste. Lo primero que haremos será abrir los panecillos. Con la ayuda de un cuchillo vamos a ir haciéndoles un hueco y vamos a atravesarlos de un lado a otro. Vamos a tener mucho cuidado de no romperlos para que luego no se les salga la crema. Y así lo iremos haciendo con todos. ¿Veis? Bueno. Vamos a hacer otro. Intentar que no se rompan. Así con mucho cuidado. Así. Bueno, pues ya lo encendremos. En un recipiente vamos a poner azúcar. Y ahora en otro recipiente batimos un par de huevos. Y ahora vamos a poner la crema en una manga. Yo voy a utilizar esta de silicona, le pongo una boquilla redonda. Y si no tenéis este tipo de mangas podéis utilizar una desechable, o incluso utilizar una bolsa de congelación. Le ponéis una boquilla y le cortáis un piquito en uno de los extremos. Y ahora vamos a ir rellenando todos los panecillos. Vamos a rellenarlos bien. Así, por los dos lados, para que no queden huecos. Bueno, ya veis que se rellena muy fácil. Cuando ya los tengamos todos rellenos, ponemos en un cazo abundante aceite y los vamos a ir rebozando en el huevo. Los vamos a rebozar muy bien por todos los lados. Y ahora vamos a ir friéndolos. No os vayáis muy lejos porque se fríen enseguida. Cuando ya los tengamos bien dorados por los dos lados, los vamos a poner en un plato con papel absorbente. ¿Veis cómo quedan? Bueno, pues ahora, aún calientes, los vamos a ir rebozando en el azúcar. Los rebozamos bien. Y ya está. Ahora los vamos a ir reservando para que enfríen. ¿Habéis visto qué fácil y qué rápido de hacer? Bueno, pues queda ideal para una merienda o un desayuno. Vamos a abrir uno. Están aún calientes. Pero mirad qué pintaza. Buenísimos, ¿verdad? Pues nada, ya los tenemos listos. Así que espero que os haya gustado y que los hagáis. Venga, hasta luego.